¡Somos los soldados que combaten el error! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Nos espera la corona del vencedor! ¡La recibiremos al final! ¡A la batalla ir sin tardar! ¡Con la verdad podréis conquistar nuestro perdón en alto pangal y un hogar celestial! ¡Vamos a ganar! ¡Somos los soldados que combaten el error! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Nos espera la corona del vencedor! ¡La recibiremos al ganar! ¡Ya empieza la batalla con gran amor! ¡Firmes marchar! ¡Firmes marchar! ¡Hace falta más soldados y con valor la bandera del Señor seguir! ¡Nuestro cabello fuerza nos da! ¡El que demore perecerá! ¡Por Jesucristo se luchará! ¡Y un hogar celestial vamos a ganar! ¡Somos los soldados que combaten el error! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Nos espera la corona del vencedor! ¡La recibiremos al ganar! ¡Por el reino lucharemos al ganar! ¡Por el reino lucharemos contra el mal! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Somos los del mundo de la tierra! ¡La sal! ¡La victoria del Señor será! ¡En los peligros no hay temor! ¡Pues nos protege el Salvador! ¡El nos ampara contra el amor! ¡Y un hogar celestial vamos a ganar! ¡Somos los soldados que combaten el error! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! ¡Nos espera la corona del vencedor! ¡La recibiremos al ganar!